No se diga más, no se diga más, por Top Latina. El mejor cacao, porque el mejor chocolate es de Suiza, pero el mejor cacao, el chocolate de Bélgica también es muy bueno, pero el chocolate dominicano, señores, para mí no tiene comparación. El chocolate de Bélgica, claro, buenísimo, 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 pero estuviste allá. No, no he ido, quiero ir, nada más compro el chocolate. Pero el punto es que muchos de esos chocolates de renombre internacional, o sea, el chocolate procesado ya, como usted lo compra. El chocolate venezolano es bueno. Es con cacao dominicano. Ay, no lo he probado. Ah, eso sí, siempre con cacao dominicano. No, que muchos de los chocolates. Seguro el de Venezuela también, segurito. Bueno, en todo caso, ninguno de nosotros sabe de ese tema, ninguno, yo creo, ¿verdad? Eso es cierto. Ustedes no tienen cara de saber de cacao y yo mucho menos. Yo sé que me gusta el chocolate. Yo también lo sé. Quien sí sabe es la chef Elaine de Wind. Ella es una de las principales, ¿cómo se le dice? Chocolatier. 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 Así. Así que suene francés al final. Chocolatier. Exacto, así mismo. Uy, qué linda le quedó. Elaine, buenas tardes, bienvenida, no se diga más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Escuchamos. Encantada de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, y nosotros encantados de tenerte con nosotros. Mira, hoy es el Día Internacional del Chocolate. Así es, así es. Estamos muy contentos porque, ¿quién no se pone feliz cuando le hablan de chocolate? ¿El chocolate es felicidad? Yo no me pongo feliz cuando me hablan, yo me pongo feliz cuando lo pruebo. Vamos a tener que enviar unas muestricas para que ustedes prueben. Los que no lo han probado, yo entiendo que sí, que han probado cacao, no sé. Díganme ustedes. Si quieres, nosotros seguimos conversando aquí mientras tú lo vas dando al mensajero. Ahora mismo. Pero Elaine, cuéntanos de dónde viene el Día Internacional del Chocolate. Vamos a empezar por allí. Bueno, el Día Internacional del Chocolate tiene muchas versiones. Se celebran como tres veces al año, o sea, ¿por qué será? La gente siempre quiere chocolate. Y bueno, hoy un día como hoy nació Hershey. Hershey fue el que hizo la primera barra de chocolate. Y en honor a él fue que se celebra este día. La primera barra de chocolate como tal, como lo conocemos, para comer. Pero hay diferentes tipos de chocolate, como ya saben. Pero por eso se celebra. Y obviamente el mejor cacao es el dominicano. Cuéntanos de eso. ¿Y qué significa el cacao para la República Dominicana? A nivel de economía, por ejemplo. Bueno, a nivel de economía es el tercer producto que más exporta. De hecho, República Dominicana es el primer país exportador de cacao orgánico en el mundo. No sé si sabían ese dato. A pesar de que somos tan pequeñitos, pues producimos muchísimo cacao. No solamente cacao, cacao bueno, no cacao cualquiera. Un cacao que ha ganado premios. Así es, así es. Nosotros trabajamos con los mejores chocolateros del mundo, con las mejores marcas de chocolate. ¿Cuáles son los países a los que más exporta cacao en República Dominicana? Bueno, los países de Europa. También Japón es un país muy importante, por lo menos para nosotros, para la empresa Freezer Cacao. Y bueno, básicamente Europa. Casi toda Europa. Suiza, Alemania, Italia. Uf, vamos a ver esta mañana si hablamos de eso. Pero básicamente esos países, Bélgica. Lainez, tú eres experta en chocolate, en cacao, pero con un término que pocos conocemos. Por ejemplo, treat to bar. Cuéntanos, ¿en qué consiste eso? Sí, hay treat to bar y bean to bar. El treat to bar es el cuidado que se le da, que da el chocolatero desde la planta hasta que hace la barra de chocolate. Entonces nosotros somos, se llama originalmente bean to bar, porque yo recibo el grano de cacao y yo lo transformo en chocolate. Es como si yo fuera enóloga, me dieran unas uvas, unas vides, y yo lo transformo en vino, así mismo con el chocolate. Y así mismo de complejo. Tenemos diferentes tipos de cacao y así mismo yo lo tomo. Me dan el cacao y yo lo transformo en chocolate. Ya le hago la formulación, tengo que ponerle el azúcar que yo entienda, y bueno, etcétera. Es bastante amplio ese mundo. Ok, vamos a tratar de hacer todo el recorrido para que nuestros oyentes entiendan el AINE. Vamos a empezar por el cacao, ¿sí? El cacao, decías que hay varios tipos de cacao en República Dominicana. ¿Cuál es alguna característica en especial que nos hace ser uno de los mejores cacaos del mundo? Sí, claro. El cuidado del suelo, la parte de la genética, obviamente el sabor. En nuestro caso, nosotros nos preocupamos de que el suelo esté óptimo para sembrar ese cacao. Y bueno, algo que nos ayuda mucho es la genética. O sea, los cacaos que tenemos en nuestro país, que son de los mejores del mundo, como ya les había dicho. Nosotros recibimos por primera vez el cacao, gracias a los españoles que lo trajeron de Colombia, de Venezuela, en el siglo XVI. O sea, que desde entonces tenemos esas plantas aquí, que gracias al suelo dominicano han mejorado bastante. Y en el caso nuestro, este nivel de exportación que decías que es el, sí, nos dijiste que es el tercer producto de exportación para la República Dominicana. Exportamos el cacao, o sea, pero ¿cómo lo exportamos? El cacao, cuando lo cosechamos, lo enviamos fuera, sin procesar. Sí, lo exportamos de varias maneras. También exportamos productos derivados del cacao, como la manteca de cacao, la granilla del cacao. Pero nosotros, depende del cliente, pero la mayor cantidad es granos de cacao. O sea, se mandan en sacos granos fermentados, que obviamente fermentados posteriormente, anterior a enviarse. Y se ponen en sacos y ya, allá lo procesan de la forma que quieran. Tienen diferentes maneras de procesamiento. Y como les dije, también exportamos manteca de cacao, derivados del cacao, básicamente. La manteca de cacao, que es excelente también. Es muy, 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 muy adorada esa manteca y ese también polvo de cacao por esos clientes. Con nosotros pasa lo que suele ocurrir en otros mercados con otros productos, como por ejemplo, para poner el ejemplo claro. En Argentina, uno va a Argentina y no consigue la mejor carne porque resulta que la mejor carne la envían fuera. En el caso nuestro, nosotros podemos conseguir productos de cacao de la mejor calidad, aunque haya ese nivel de exportación. O sea, siempre se queda una parte de esa producción acá. Sí, pero lo que se queda acá es mínimo para uso de los chocolateros. Y tú sabes que aquí todavía no es tanta las personas que consumen el chocolate Bintubar aún. O sea, que la mayoría es exportación. Y claro, para una tienda que tenemos en Estados Unidos, nosotros suplimos esa tienda de cacao. Y ellos allá en Estados Unidos se encargan de distribuirlos por todo Estados Unidos. Y ese es el producto principal, ¿cuál es? ¿El chocolate que se come o también el chocolate que se usa para el chocolate de taza? ¿Cuál es el mayor consumo? ¿Consumo local, te refieres? No, a nivel internacional. No, a nivel internacional lo que más vendemos es granos de cacao y derivados del cacao, como manteca, polvo de cacao. Y granilla de cacao, que es el grano de cacao, después de fermentado, se tuesta, se rompe y se vuelve como si fuera una nuez triturada. Eso es lo que le llamamos granilla, le llamamos granilla de cacao, que también nos lo compran los chocolateros. Y aquí, obviamente, localmente se consume chocolate que están disponibles en nuestras tiendas. Y bueno, también chocolate de taza tenemos disponible. Así como también manteca, que a la gente también le gusta mucho comprar. Elaine, una pregunta. Tú debes saber de eso, más que nosotros. ¿Es verdad que cuando uno está así medio down, medio deprimido, uno se come un pedacito de chocolate y le levanta el ánimo a uno? Necesitas. Por eso es que yo estaba hablando cuando iniciamos de que chocolate es felicidad. O sea, tú comes chocolate e inmediatamente tú te pones de buen humor. Yo siempre estoy de buen humor. O sea que creo que, yo no creo esa versión. Pero es así, es así. Elaine, en nuestro país producimos este cacao con tanta calidad, un cacao reconocido a nivel internacional. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué debilidades tenemos que no podemos mantener esos mismos estándares a la hora de procesar el cacao y tenerle el chocolate? Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, es que aquí ahora mismo se está haciendo muy buen cacao porque tenemos muy buena materia prima, pero estamos todavía en pañales. Yo entiendo que de aquí a unos años ya vamos a estar, de hecho, hemos enviado barras de chocolate a concursos internacionales y hemos quedado en los primeros lugares. Tanto cacao como marcas, la marca con la que yo trabajo, cacao, como otras marcas locales también. O sea que poco a poco tratamos también de educar a nuestros clientes, al dominicano, y de que entiendan la importancia de este producto, lo que representa para nuestro país. Y nada, eso mismo, queremos educar, que prueben, que eduquen su paladar y puedan entender de qué se trata, o sea, por qué es importante el chocolate. Además de que es algo que cae bien, es saludable, también es algo muy importante para nuestro país. Elaine, yo quiero ir por esa misma línea. Con relación a lo que tú dices, que el chocolate es saludable, usualmente se tiene la concepción de que el chocolate no lo es. Pero el chocolate es muy saludable para muchas cosas, baja la presión arterial, te da felicidad, te libera endorfinas. Dicen, y yo quiero que tú me confirmes, ya que tú has visto muchas personas probando chocolate. ¿Es verdad que una porción de chocolate equivale a un orgasmo? ¡Ajá! ¡Ay! Esa es una pregunta, vamos a ver. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, señora, señora. Ahora, ahora, en cuanto a lo saludable, mientras más alto el porcentaje de cacao, más saludable va a ser el chocolate, porque tiene menos azúcar. Eso, eso es importante. El chocolate con leche no necesariamente es saludable. ¿Cuál es el que recomiendan? ¿De 70% para arriba? Exactamente, 70% para arriba. Ya, todo eso. O sea que, cuidado con eso ahí, no es que se, no es que se coman una barra de chocolate con leche, que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo leche y azúcar. Azúcar. Así que, así es. Hablando de orgasmos, no mentira. La duda es el tema, la duda es el tema. Es que sentí el aire como que te evadió la respuesta, pero no importa el aire, te voy a rescatar, te voy a rescatar. Ahora, chicas, respóndanme ustedes, y tú también, por favor, el aire, y nos pueden llamar incluso al 809-542-101-7. ¿Qué prefieren ustedes? Cuando están, bueno, ya ustedes no están en eso de aceptar cortejo, correcto. En eso del cortejo, ¿qué prefieren las mujeres hoy día? ¿Un buen chocolate, un bombón de chocolate o una flor? Las dos cosas. Chocolate. Ay, siempre chocolate. Yo elijo las dos. ¿Por qué no las dos? Las dos. Ay, estas mujeres son agayúas, agayúas. ¿Y el presupuesto? Bueno, no, pero es un buen bombón y una rosa, eso es suficiente. Claro. ¿Qué opinas tú, Elaine? Totalmente, totalmente, ¿por qué no ambos? Tampoco es una millonada que se le va a ir a uno, a ellos. Yo creo que Alex está buscando ideas para sus próximos regalos. Está sin conquista. Alex, pasa por la tienda, por cacao. Bueno, estoy aquí precisamente en la cuenta, en la cuenta de Instagram de cacao y estoy viendo unas cosas interesantes. Ahí está, puedes encontrar alternativas para diversos gustos. Ay, sí. Mira, pero tú sabes que debe ser terrible uno llegar en esa del cortejo y entregar una caja de bombones y cuando los destapen los bombones estén derretidos. ¿Te ha pasado? No, no, me ha pasado, pero me lo estoy imaginando. Elaine, a propósito que Alex menciona eso de los bombones derretidos, ¿el chocolate pierde alguna de sus características al derretirse y volver a congelarse? Por ejemplo, si se te quedó en el carro o cualquier otra situación. Mira, sí, tengo que decir que sí. Por eso es que cuando uno compra una caja de bombones o eso, tiene que tener cuidado de no dejarlo en el tetero del sol, por favor. Bueno, o sea, tú, si vas a parquearte teniendo una caja de chocolate o una barra de chocolate en el carro, tú te desmontas con él y lo llevas a donde vas, que normalmente vas a tener aire acondicionado o va a estar un poquito más fresco. Pero sí, mira, a veces se funde la barra y tú la puedes comer. No está dañado el chocolate, pero habría que procesarlo otra vez, fundirlo, derretirlo y volverlo a temperar, lo que se conoce como temperado. Es un proceso un poquito complicado, que si me invitan para otro programa, yo lo puedo explicar bien. No, porque quieras venir, Elaya, si quieres vienes mañana. Mira, yo estoy viendo aquí algo interesantísimo y yo, la verdad que yo soy un absoluto ignorante en temas de chocolate. Bueno, en muchos otros temas, pero también en el de chocolate. ¿Ustedes sabían que se prepara una cerveza con polvo de cacao? Claro, hay muchas más cosas. Oye, Odette, pero por Dios. Yo no soy una chocolatera, pero soy fan, 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 fan. Yo como chocolate todos los días, señores, todos los días. Pero vamos a preguntarle, Elayne, lo de la cerveza. Ah, claro, pero... Elayne, cuéntanos de... ¿Viste la cerveza La More de nosotros? La More, correcto, ¿sabes la que estoy viendo? Así es, así es, excelente. Es una cerveza que hicimos en colaboración con República Brewing y, bueno, quedó buenísima. De verdad, les exhorto a que la prueben. Durante el proceso de fabricación de la cerveza, ellos le ponen granilla de cacao. Y, bueno, miren el sabor. O sea, el sabor es espectacular. Puro chocolate, puro cacao. Es muy interesante y no es para nada amarga. Es sumamente delicado el sabor y agradable. Y una pregunta, ¿cuál es la diferencia? Vamos a suponer que yo me voy al colmado y en el colmado compro una barra de chocolate. ¿Cuál es la diferencia entre esa y una barra de chocolate de ustedes? Bueno, fácil, el cacao. El cacao con la que hicieron esa, esa golosina, no es el mismo cacao con el que se hizo un chocolate. Porque eso es una golosina. Tiene, debe tener algún, ¿qué? 5%, 2% de cacao. Mientras que un chocolate tiene casi, dependiendo del porcentaje, tiene casi un 100% de cacao. 80%, 70%. Ahora entiendo. Es básicamente eso mismo. La cantidad de azúcar que tiene la golosina versus la cantidad de azúcar y la calidad del cacao de una barra de chocolate. Recomendación para José. Deja de comprar golosinas y compra chocolate de verdad. Al final, entonces, estaríamos... Por favor, me lo agradezco. Claro. Al final, estaríamos hablando de que también, probablemente, yo compro una barra de chocolate importado y estoy comiendo cacao dominicano. Bueno, fácilmente, fácilmente, lo puedo asegurar que así es. Nosotros no tenemos idea, bueno, yo ahora sí lo tengo porque tengo unos cuantos años trabajando esto, pero nosotros no teníamos idea de todo el cacao que sale de aquí, con el que hacen barras de chocolate y que vuelven para acá. Así mismo es. Bueno, Elaine, de verdad que nos has dado tanta información que yo, por lo menos, Odette sí la sabía, pero yo no. Me quedé antojada de chocolate, con un saborcito... Cosas interesantes. De verdad que muchísimas gracias. Vamos a ver qué hacemos. Y a seguir celebrando el Día Internacional del Chocolate. Nos vemos mañana otra vez. A celebrar. Claro que sí. Gracias a todos. Gracias por la invitación y tengan un lindo día. Igualmente. Gracias, Elaine. Gracias. Ha sido la chef Elaine de Wind, asesora de la marca Cacao y experta en Treat to Bar. Así es. Hoy en el Día Internacional del Chocolate. No se diga más. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.